Hola amiguitos, bienvenidos a Iker Guay. En este vídeo de hoy vamos a hacer un partido con las cartas de fútbol, pero un taco súper grande de la Repets. Y no sabemos qué equipo tiene más y qué equipo tiene menos. Pero el partido cuál va a ser. Ah, el partido va a ser español contra el equipo de Madrid, como yo. Ah, qué camiseta más bonita. No, no, espera, espera. Qué fiesta está el equipo de Madrid, eh. Que como yo no tengo una camiseta del Atlético de Madrid, es la de Griezmann, de Francia. Vale, pues no. Bueno, pero ya no estoy tan en el Atlético. Vamos a barajar primero, ¿vale? Que no quiero que me hayas hecho trampas, eh, como de costumbre. No, yo no he hecho trampas, solo las iba a poner bien y al revés. Ya, pero bueno, mejor las bajamos un poco. A ver, no tengas ninguna en los bolsillos ni por aquí. ¿No tienes ninguna? ¿Eh? ¿No? Hace tiempo, bueno, no sé, un poquito, el año pasado, que hicimos un partido también con un taco. ¿Pero fue un taco o íbamos abriendo sobres? No me acuerdo. Un taco, un taco, súper grande. ¿Ah, sí? Que nos dio un hombre en el marcas San Antonio y que ganó el español contra el Barça 9-8. Súper emocionante. Sí, 9-8. Marcó Granero en la última carta. Bueno, pues vamos a ver si continúa la racha, Periquita. A ver, aquí tenemos las cartas. Aunque va muy mal en la liga. Aquí tenemos las cartas, ¿vale? Entonces, eh... Un torrito. ¿Qué? ¿Estamos haciendo trampas? No. Que he dicho que tú hiciste alguna. Entonces, vamos a dejarlas aquí y iremos enseñando... Vamos de una en una. Tú coges una y yo otra, ¿vale? Y vamos enseñando ahí. Y lo veremos ahí, ¿vale? Vamos a ver la carta y no aquí. ¿Vale? Empiezo yo, ¿vale? Si acaso, para enseñar que uno lo hacemos. No, yo, yo, yo. No, empiezo yo. A ver, empezamos con... Machis del Granada. Nada. Yo pensaba que era gol, ¿por qué? Ah, del Atlético. Venga, va. Y un portero. Ay, qué mal. Empezamos bien. Venga, va. A ver, más arriba si no lo vemos. Un portero. Soriano del Leganés. Un super crack. Reguilón del Sevilla. Esto no. Venga, va, tú. ¿Quién es? Diamante. Bryce Méndez. Bryce Méndez del Celta. De momento. ¡Gol! Tomás Parti del Atlético. Se adelanta el equipo colchonero. Ah, sí. ¿Quién es? Maxi Gómez. Maxi Gómez del Valencia. ¿Quién es? ¡Uley! ¡Uley! Los dos ídolos. ¡Uley! ¡Uley! ¡Gol del Español! Los dos ídolos. Los goles. Otro a ver. ¡Oh! ¡Oh! Pero, guapa. ¡Oh! ¡Liego Costa! ¿Qué? ¿Qué? ¿Es un gol? Ya, pero para mí no. Vale. ¿Veis cómo haces campas? No, que no lo sabía. Y... Militao. Militao del Real Madrid. Ese que lo... Ya lo hago yo. ¡Vamos! Pero los porteros no son goles. Así. ¿Ves? Es que empezamos el partido y vamos cambiando las reglas en medio el partido. Y... Mata. Mata del Getafe. Vamos 3-1 bien. Esto es como empieza. Esto es la campeón card que la tengo repet. Bueno, la dejamos aquí en medio porque es una importante. Esto vale por más de uno. Por cuatro. No, por tres. Por tres. Porque cuatro o tres me ha remontado. Golazo, 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 eh. Golazo triple que le han chutado a las tres, los tres. Vale. A ver. ¿Ves? No. Levante, ¿no? Sí. A ver. Y otro tridente, en este caso, del Real Madrid. Otra vez. Este nos ha salido. Del Leganet. Oseo Vaz. ¿Cómo? No, Soriano. Ah, Soriano. Es que no lo he leído mal. O Campaña del Levante. Ahora este es... Otra vez. Bueno, Granada. A Fez. De Granada. Otra vez. Otra de Granada. Vadillo. Uno de Mallorca. Mallorca. Eh... Cebas. Y... Campaña del Levante. Levante. Ay. Eh... Olegard. Olegard de la Real Sociedad. Masip del Valladolid. Eh... David Soria del Getafe. Otro del Granada. Soldado. Joao Félix. 4-4. Empate. Empata el Atlético de Madrid. Joao Félix. No. Dani García del Bilbao. A ver. ¿Quién es? Bail del Madrid. Y... Uh... Rubén Bezo del Levante. Un... Ay. Un Plana. En... Del Villarreal. Albiol. Nuevo fichaje. Davison del Getafe. Es el arrepentido. ¿Por qué? Porque se me... Se me han caído. Ah. Ay. Es que no se ve por el sol. Estos dos dientes. El ratoncito Pérez me trajo... Las dos veces tres sobres de los nuevos. Y luego mi papá... A cabo de los días me compró dos de los nuevos. Pero, ¿qué haces? Eh. La cambio en cart. Está ahí abajo. Es igual. Ya luego lo acogemos. ¿Vale? Vale. ¿Y me he hecho conmigo? Bueno, yo mismo. Vale. Hazar. Hazar del Real Madrid. Este... Es... Otro del Granada. Es... Vadillo. Vadillo otra vez. Otra vez. Este es... Oye. De los Asuna. No es el portero del español. No. En el tridente del... Del Valencia. Del Valencia. Del Valencia. ¡Otra vez! ¡Bú! Se está por el primer poquito. No. Siete. Siete a... A cuatro. ¡Toma ya! Me quedan tres para remontar. Que salga el tridente. Del Levante. ¿Quién es? Aitor Fernández. Del Levante. Buen portero. Del Levante. Buen portero. Y del Mallorca. Lago Junior. Un... Un buante de oro. Fernando Pacheco. Otro jugador del Mallorca. Lumor. Lumor. Un jugador del... A la vez. A la vez. Rodrigo Eli. Rodrigo Eli. Un jugador de los Asuna. Brasnak. Ay. Me llevo a dos. ¡Tomas! Gol. Gol. Otra vez. ¿Tomas Party? Sí. Doblete de Tomas. Siete a cinco, ¿no? Sí. Siete a cinco. Bueno. Veremos, veremos. A ver... Otra vez. Es que este es que ha salido creo que en tres. La tercera vez, sí. Este es... De aceptarse a Lambarri. Gol. De David López. Ocho. A cinco. Me quedan tres. La guardia del Alavés. La guardia del Alavés. La guardia del Alavés. Otra vez. El Lumor del Mallorca. Que acaba de salir. Ahora Oscar Plano del Valladolid. Rosales, que se fue del Español. Uy, casi gole. Luke Ayhuacasa del Alavés. Ahora está en un equipo de China, creo. Sí, exactamente. La carta invencible. Gol, gol. Ay, no. Sí, gol de Joao Félix. Y de... Y de... Gol de Joao Félix. Y de... Y de... Black. Pues vamos. ¿Eso vale por dos? Sí, por dos. No, porque es que es una carta muy importante. Pero vienen dos del Atlético, ¿no? Vale. A ver, ¿cuántos llevas entonces? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete. Siete. Me queda uno. Siete a ocho. Ocho a siete, ¿eh? Ay, toca aquí. Bueno. Y Jordi Alba. Nada. Del Barça. De... Pau Torres. Del... Diamante. Del Villarreal. Jugador del Valladolid, ¿no? Es... Ah, no. Yarramendi del... Ah, ídolo. Ídolo. Cazorla del Villarreal. Y Tello del Letiz. De Jong del Sevilla. ¡Y gol, 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 gol. Jonathan Caleri. Nueve. El del... Charles de Leibar. Rafinha del Vienta. Plana. Puertas del Granada. Del Valladolid. Tony Villa. Están saliendo muchos del Granada, ¿no? Tienen muchos del Granada. Sí. A ver. Jonathan Silva del Leanes. Oto del Granada. Carlos Fernández. Jugador con mucho potencial. Buen rendimiento este año. Máximovich del Getafe. Máximovich del Getafe. Una roca ahí en el centro del campo del Getafe juntará en Barrí. Otro del Granada. Domingos Duarte. Domingo. Uno del Atlético de Bilbao, Núñez. Una y Núñez, grandísimo central. Otra vez. ¿Quién es? Pau Torres, jugador joven del Villarreal, que está despuntando este año. Magallán del Alavés. Magallán del Alavés. A ver, ¿qué sale ahora? Václik del Sevilla, portero... ¿qué es polaco? ¿Checo? No sé, yo qué sé. Otro de la Real Sociedad es... Ollazabal. Carlos Soler del Valencia. Otro del Valencia. Valencia, Gallá. Buen lateral fútbol. Un doble va a ser... No, un triple. Ah, sí, un triple. Cumplete, cumplete. No, evidente, evidente. De Leibar... Nos queda poquera, bueno. Jordi Álvaro es súper crack. Aquí tenemos a Soldado, otro de Granada. Otro de Granada, te lo estoy diciendo, tenemos muchos de Granada. Otro de Granada. Otro de Granada, Germán. Uno de Madrid, Casimiro. Ay, Casimiro. Casimiro. El que iba a decir Casimiro, como el profesor Casimiro. Orellana de Leibar. Plana. Orellana de Granada. Otra de Granada. No, pero Plana. Puertas, otro de Granada y todo. Ay, me ha pasado a mí. A ver, ¿qué más? Ay. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Digo López! No me la he visto. No me la cuenta. Mara, ¿cuántas tienes tú? Uf, yo llevo ya muchas, ¿eh? Por lo menos, por lo menos, por lo menos... Diez. Diez a siete, jopetas. Ojo, ojo, que se escapa el equipo periquito, ¿eh? Coquelén. Coquelén. ¡Gol, petas! ¡Uley, uley, 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 uley! Jonathan Selva. Otra vez. Leganés. No te tocan la del español. Del Valladolid. Pesgo Porro. Chedichef. Del Valencia, Chedichef. Diop. Diop. Pazpe Diop. Del Leibar. Máximo Bit de Getafe otra vez. Otra vez. Bueno, 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 bueno. Qué goleada. Qué goleada del español. Gol. Naldo. Hugo Mayor. Del Celta. Ya queda poquito. Íñigo Martínez. Del Bilbao. Estupiñán. 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 Del Osasuna. Del Betis. Del Betis. Pergaza. Moya. De la Real Sociedad. ¿Quién es? Cabaco del Levante. Actual jugador del Getafe. Diego Llorente. De la Real Sociedad. De la Real Sociedad Plana. A ver. Qué más tenemos por aquí. Jugador del Mallorca. Casastre. Sí. Lo vas a tener complicado, ¿eh? Creo que esto ya está más que sentenciado, ¿eh? Nacho. Nacho del Real Valladolid. Del Valladolid. Ay, ay, ay. Pau Torres otra vez. Diamante. No, allí. Allí. Es que estoy mirando. No, no, no. Tridente de los Osasuna. Pues mira, quedan estas cartas. Esto significa, esto significa, solo quedan estas. El Nesiri es el último. Solo quedan estas. El Nesiri va a salir el último. Ya estamos emocionando tropas. Lo que no he visto. Esto significa, o te salen tridentes. ¿Cuánto vamos? Vamos a contarlo. ¿Cuánto vamos? 12 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Y 6, 12. 7. Tú llevas 7. 12 a 7. Es decir, o hay tridentes aquí del Atlético. ¿Eh? O si no, ganas. O si no, lo tienes muy complicado. O si no, 3 del Atlético. O si no. 5. Tienen que salir 5. Así o si no te tengo que remontar. Pero lo tienes complicado, ¿eh? ¿Cuántos quedan? Pues mira, quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La mitad, por lo menos la mitad, te tienes que salir del Atlético para poder remontar. Pero lo ideal sería algún tridente. Si no, lo tienes muy complicado. A ver, me toca. Córdoba del Bilbao. Córdoba del Bilbao. Que eran 8 cartas. ¿Qué hay? ¿Qué hay más complicado, eh? Allí, hay que mirar allí. Hay hopetas. Arturo Bilbao. Del Barça. Abre por aquí y para allá. ¡Jopetas! ¡No! Hat-trick de Uley. Uley, Uley, Uley. La carta invencible. ¡Vamos! ¿Cuál? Ah, mira. En Valé, 9 a 13. 9 a 13. Bueno, a ver. Medio. Actualización, hermano. Tigueros del Villarreal. Un delantero. Otro top, nuevo fichaje. Ben Arfa del Valladolid. ¿Del Atlético? No, del Villarreal. Esto ya está, ¿eh, no? A ver, voy a mirar si hay... A ver, mira ahí. Español. Vinicius y la última. El City del Leganés. Esto significa, chicos, que el español vuelve a ganar. Se le da muy bien este juego. Si fuera así en la vida real, ¿no? No estaría como está, ¿no? Bueno, pues, ¿hacemos el recuento final? ¿Qué recuento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13. Espera, un momentito de nada. 13. ¿Y el Atlético? Espera, un momentito. ¿Qué quieres? Hacer una cosa. A ver... Ya. ¿Qué? Ah, es una cosa. ¿Qué cosa es? ¿Has dividido por cartas normales y no normales? Sí. Sí, el Atlético por todas las cosas. Ah, a mí, a mí solo me han quedado tres de normales. Aquí, al papá le han tocado dos ídolos. Los dos han sido buleys. Los dos han sido buleys. Y casi no se ve nada. Pues empújalo tú. Y yo os lo voy enseñando. Los dos, los dos han sido estos, del ídolo del papa. Luego, los normales del papa han sido estos. Han sido tres como... No, cuatro normales y otros. No, cuatro normales y otros. Ha sido Naldo, Buley, Caleri y David López. Y luego, de los guantes de oro uno, Diego López. Y de los tiriidentes dos, Pedro Sá, Marc Roca y Melendo. Preciosa la camiseta de Marroca, por cierto. Ah, sí, porque os voy a decir una cosa. Para que Marroca hizo un sorteo a quien seguía Marroca. Y entonces, para que algún niño se tenía que hacer una foto con la camiseta del español. O un dibujo, haciendo un dibujo con la camiseta del español. Y luego tenía que elegir a cinco personas. Y le daba cinco camisetas. Y uno de ellos fue yo. Y ahora nos dará una camiseta, pero no será... A ver si me la quedará yo de recuerdo, pero es para mi papa. Porque es de una camiseta de Marroca. Una camiseta de Marroca usada por él de partidos. Bueno, pues nada, ya es... No, pero falta mi... ¿Qué? ¿Falta qué? Lo del Atlético. Ay, esto no, esto aquí no. Aquí, las dos invencibles que salen o Black y yo, Félix. O Black y yo, Félix. Luego, los ídolos, Tomás y Tomás. Luego los normales que son tres. O Black, Diego Costa y yo, Félix. Bueno, pues haremos otro partido, un día de estos, con las mismas cartas. Pero seleccionaremos el equipo de forma aleatoria. Es decir, por suerte. ¿Vale? Cogeremos todos los equipos y con un dado, de alguna manera tiraremos para ver qué equipo nos toca. ¿Vale? Cada uno. Y jugamos un partido así. ¿Qué? Pues sí, que cogeremos los 20 equipos que hay en Primera División y de alguna... Ah, pero no tenemos 20. Ah, no, porque tenemos que hacer del 1 al 6. ¿El qué? ¿Por qué del 1 al 6? Porque en el 1 al 6... Ya, pero ya miraremos una manera de elegir un equipo de cada uno de los 20 que hay en Primera División. ¿Vale? Bueno, pues eso será otro día. Adiós, amiguitos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Adiós.